Bueno, nos encontramos con Nicolás Guerrieri, acá en Tucumán, un porteño, porteño suelto en Tucumán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, como dijiste, porteño suelto en Tucumán, por primera vez, acá presentando mi primer disco, que se llama Hoy, y bueno, muy contento, la verdad que feliz. Contanos a todos los tucumanos y sobre todo a los lectores de Periodico Móvil, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que venís a traer acá a Tucumán? Bueno, vengo a presentar mi disco, es el primero en mi carrera, son 12 canciones mías, es pop melódico, pop latino, y bueno, nada, vengo a hacer un show íntimo, se llama, es más acústico, con músicos, tengo músicos invitados de acá de Tucumán, y bueno, traje conmigo uno de Buenos Aires también, que es Charlie y Jardina, y bueno, que también es el productor de mi disco. Bueno, nada, con la expectativa de ver qué pasará en el show del Hilton este sábado. ¿Qué es lo que le tenés preparado a los tucumanos? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, la verdad que el show está bastante variado, no solo van a encontrar las canciones de mi disco hoy, sino que también algunos covers ya conocidos, preparamos cosas especiales para acá, y también voy a contar con la participación de artistas tucumanos, por ejemplo, la cantante Milly Eli, que también canta del mismo estilo, pop melódico, va a hacer dos duetos conmigo, uno de ellos es el tema ¿Quién diría? que está en mi disco, y bueno, después tenemos una sorpresita ahí para el público. También va a estar el grupo Bombazo, que es un grupo de percusión, bueno, va a estar haciendo alguna cosita también. El tecladista se llama Matías Badino y también es de acá, así que bueno, hicimos como una mezcla de culturas y nada, esperando que les guste y que sea el puntapié para otra nueva visita. Te diría que el nivel de repercusión que tuve acá y el nivel de, fui a medios muy grandes de toda la ciudad, no lo tengo en Buenos Aires, así que fue algo especial y creo que bueno, se abre una puerta linda acá. Así que ya ansioso porque pase mañana, pero a la vez no me quiero ir, viste, un poco de todo. ¿Te gustó Tucumán? Me gustó Tucumán, la gente conmigo fue muy buena, no tengo de qué quejarme, la gente de los medios, de las radios, de la tele, la verdad que me sentí local. ¿Qué es lo que hace Nicolás después del show? ¿Cómo sigue la vida de Nicolás? Bueno, en Buenos Aires yo tengo mi propio trabajo, pero estoy enfocado casi 100% en la música, siempre haciendo presentaciones nuevas, bueno, ahora ya pensando en el futuro, en ir haciendo nuevas canciones. Obviamente no creo que un disco venga ya, ya, porque este disco salió hace un año, todavía hay mucha rosca por darle al disco, pero ya pensando en cosas nuevas. Además todo el tiempo al ser un artista independiente tenés que estar todo el tiempo pensando qué hacer para que la gente te vea, para que la gente te escuche. Las redes sociales son muy importantes, entonces viendo si poder subir algo a YouTube, algo nuevo. De hecho estoy terminando, ya terminamos de grabar el videoclip de Comprendeme que es uno de los temas y me lo están editando, ya está ahí. Así que bueno, eso va a ser un paso muy importante y espero que pronto lo puedan tener ahí para difundir también. Mirá, tengo muchas influencias dentro de la música, digamos admiro mucho la carrera que hizo Luis Miguel por ejemplo, pero bueno quizás no me fijo tanto en apuntar tan alto, ser una super estrella, sino creo que quiero trabajar de esto y vivir de esto y que cada vez no tengo ningún problema de ir paso a paso y que me vayan conociendo. No necesito la fama inmediata, no es algo que busque, digamos. Así que, no sé, admiro muchos artistas y me gusta la música en general. Así que todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas y escuchando. De hecho me gusta comprar los CDs originales, cosa que casi hoy no se hace y lo hago y los tengo ahí en mi casa y los escucho. Me gusta, no sé, salió un disco nuevo de tal artista y me gusta comprarlo y ver qué está haciendo. Valorar también lo que es el trabajo de un artista y del equipo y no tan solo bajarlo de internet como ahora todo el mundo hace. Claro, es muy importante que la gente sepa que el tiempo que lleva hacer un disco, todo el trabajo que lleva, la inversión, más en mi caso, que soy un artista independiente como tantos otros que hay en el país, pero sí es muy importante darle valor al disco en sí. Yo sé que hoy en día se vive muy rápido y es más fácil tenerlo en el celu o en la compu, pero bueno, el disco es muy importante y es muy lindo. Además, si tiene un buen arte de etapa y demás, ver las fotos, ver, no sé, es otra cosa. A mí me gusta, me gusta mucho, lo valoro mucho. Entonces, ¿qué le decimos a los tucumanos? ¿Qué mensaje le dejás para este sábado, entonces para el show? Mientras vos le dejás un mensaje, yo termino mi café. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque está muy bueno. Bueno, le dejo un saludo a todos los tucumanos, los espero este sábado a las 22 horas en el Teatro del Hotel Hilton. Bueno, nos vemos pronto, ojalá pueda volver muy pronto y nada, los quiero mucho porque ya aprendí a quererlos, digamos, se hicieron querer. Así que muchas gracias. Te agradecemos, Nicolás. A ustedes, un beso.